Muy buenas tardes a todos. Procedemos a la clase de Teoría General del Proceso para las secciones C y D de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, tercer semestre, Universidad de San Carlos de Guatemala. Hoy es 11 de febrero del 2022. Y siempre dentro del tema de aplicación de la ley procesal en el tiempo, los conflictos que surgen de la cambio de vigencia de las leyes, ya hemos explicado bastante el tema y hoy solo vamos a como a concluirlo, ¿verdad? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues bienvenida. Y estoy viendo que ya está Ángel y Jorge comunicados. Con ellos que se reporten es suficiente, los demás pues ya asumo que todos están con posibilidad de comunicarse, de conectarse a la clase. En relación al tema de la vigencia de las leyes en el tiempo, pueden ocurrir dos situaciones. Primero tenemos que recordar que no es lo mismo las consecuencias cuando la ley es sustantiva que cuando la ley es procesal. ¿Y cómo determinamos si una ley es procesal? Pues aquí hay un par de criterios que nos da el licenciado Erick Alfonso Álvarez Mancilla en el libro Introducción al Estudio de la Teoría General del Proceso. Y él nos dice que, estoy en la página del libro del doctor Álvarez Mancilla, la ley procesal Generalidades 75. Y nos dice... ¿Cómo distinguir que una ley es sustantiva o una ley es procesal? Y entonces nos da un concepto y nos dice, la norma procesal puede ser definida como una norma jurídica destinada a regular la realización de la función jurisdiccional del Estado. O sea, una norma que se refiere a cómo debe actuar el juez y las partes dentro del proceso es una norma procesal. Una norma que nos dice que está destinada a todas las personas y que, por ejemplo, nos dice que quien diera muerte a otro será sancionado con prisión de 8 a 20 años, esa es una norma sustantiva. Es de aplicación general y no está hablando de qué tiene que hacer el juez y las partes dentro del proceso. Ahora, la norma que diga, si a una persona la detienen, se tiene que poner a disposición de un juez dentro de las 6 horas, esa es una norma eminentemente procesal. ¿Por qué? Porque está diciendo que tienen que hacer las partes, los jueces o los auxiliares de la Administración de Justicia, en este caso la policía, cuando detiene a una persona acusada de homicidio. Ese es el cómo, ya no estamos hablando de cuál es la consecuencia o qué supuesto y qué hecho jurídico estamos aplicando, sino aquí el supuesto existe y es una persona es detenida. Consecuencia debe ser puesta a disposición de los tribunales, de un juez competente. La sustantiva sería, si una persona detiene a otra y se tarda más de 6 años, de 6 horas, perdón, en poner la disposición de un juez competente, comete detención ilegal y será sancionado con prisión de tantos. Esa ya es una norma sustantiva, porque se está violando el derecho del detenido de ser puesto a disposición y se está incurriendo en un delito. Ahora, ¿cómo vamos a tramitar todo ese delito contra la persona que detuvo, que hizo una detención ilegal? Ahí tenemos que aplicar la ley procesal, ¿verdad? Hay que hacer una denuncia, una querella o una detención infraganti y el juez tiene que ponerlo a disposición a su vez de una autoridad, la policía tiene que ponerlo a disposición de un juez competente. Se le tiene que proveer de abogado, se tiene que leerle sus derechos, se tiene que informarle del motivo de su detención y todas las normas que le dicen al juez y a las partes que derechos y obligaciones tienen dentro del proceso. Estamos usando las normas procesales, instrumentales o de forma para aplicar las leyes de fondo. La ley de fondo aquí sería el homicidio o la detención ilegal que dice que una persona tiene que ser puesta a disposición dentro de las seis horas de detenida y si no se comete una detención ilegal que está penada con tal delito, con tal pena, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice Clemente Díaz, citado por el licenciado Erick Alfonso Álvarez Mancilla, que la norma procesal se define como una norma jurídica, las dos son normas jurídicas, tanto las sustantivas como las procesales, pero la procesal es la norma jurídica destinada a regular la realización de la función jurisdiccional del Estado. ¿Cuál es la función jurisdiccional del Estado? La tenemos en el artículo 203 de la Constitución. ¿Qué dice? La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Esa es la función jurisdiccional, juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. O la aplicación de la ley. Aplicar las normas sustantivas a casos concretos. Para eso usamos la ley procesal, que es la que nos dice cómo debemos de proceder dentro de un proceso. Vamos a ver qué nos dice la licenciada de Juárez de la ley procesal. ¿Qué es ley procesal? Y estamos en el tema 2, que se llama ley procesal, a partir de la página 30 del libro de la licenciada de Juárez. Este libro se me desarmó, entonces lo tengo ahí. Ya encontré unas páginas que estaban perdidas. 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 hay que armar el librito. Aquí está la ley procesal, 30. No nos da una definición de ley procesal, la licenciada. Solo nos dice que el estudio de la ley procesal señala la necesidad de precisar si es de orden público o privado y concretar la naturaleza de los intereses para resolver al aplicar el derecho objetivo. Desde ese punto de vista, las leyes procesales son las creadas por el Estado para tutelar los derechos de los habitantes y resolver las controversias de relevancia jurídica. Instalan una situación de orden público que a su vez se resuelta por el órgano público creado también por el Estado y por ello las leyes procesales preparan las reglas de conducta para la actuación del juez, las partes y los terceros ligados al proceso. Todo lo que dice ahí, lo más importante es que la ley procesal son las reglas de conducta para la actuación del juez, las partes y los terceros ligados al proceso. Eso es la ley procesal. Son las reglas de conducta que tienen que seguir. No ya todos los ciudadanos, no todos los habitantes, que quien mate a otro tiene pena de 8 a 20 años. No, aquí es el juez, las partes y los terceros interesados ligados al proceso. Entonces, ¿qué tiene que hacer el juez? Si usted recibió una demanda, analícela y si procede, dele audiencia a la otra parte por 9 días. Esa es ley procesal. A usted lo demandaron, a usted le van a notificar la demanda y va a tener 8 días para contestar. Y después va a tener 30 días para presentar sus pruebas. ¿Qué pruebas puede presentar? Puede presentar peritos, expertos, testigos, etcétera, etcétera. ¿Cómo los va a presentar? La ley procesal le va a decir cuáles son las formas de presentar y de diligenciar. Le va a decir al juez, si le ofrecen una prueba de testigo, eso es lo que tiene que hacer. Todo eso es ley procesal. Ley sustantiva es el homicidio, la causal de divorcio. Si una persona causa malos tratos a su pareja, a su esposo, a su cónyuge, la parte inculpable puede pedir el divorcio por esa causal determinada. Esa es una ley sustantiva. Ahora, ¿cuál es la ley procesal? Si una persona solicita el divorcio, tiene que hacer una demanda, tiene que tener un timbre, tiene que tener sus datos, tiene que tener un abogado, tiene que tener tal redacción. Esa es la ley procesal, que le dice qué tiene que hacer la parte para presentar la demanda. Y al juez le dice, si a usted le presenta una demanda de divorcio, la tiene que analizar en estos requisitos. Y si procede, le da audiencia al esposo o a la esposa por nueve días, al que se defienda. Y le notifica. Eso es lo que usted tiene que hacer. Esa es la ley procesal. La ley sustantiva es la que contiene la causal de divorcio, la indemnización por despido injustificado en el caso de lo laboral, por ejemplo. El homicidio o violación o estafa en el caso de lo penal, que le dice qué consecuencias tienen los actos. Espero que esto les sirva para diferenciar, porque es importante para los efectos de la ley es determinar cuál es su naturaleza. Si es una ley sustantiva o es una ley procesal. El homicidio entonces será una ley sustantiva o procesal. Yo quisiera que ustedes me lo contestaran con lo que acabamos de escuchar. A ver cómo estamos. Y les agradezco que ya no saluden, porque solo me aparecen en la pantalla los saludos, pero no sé si hay alguna pregunta, no se ve. A ver quién me contesta. Sustantiva, muy bien, grita. Jesús y Eric que están ahí pilas viendo el video y exactamente el homicidio, la indemnización son leyes sustantivas. Las leyes procesales son todas aquellas que le dicen al juez y a las partes qué es lo que tienen que hacer dentro del proceso. Ahora, por supuesto que lo que pasa es que hay conflictos de leyes en el tiempo entre una ley anterior y una ley posterior. Yo sé que se lee al revés, pero no he encontrado la forma de darle vuelta a esto. Tendría que aprender a escribir al revés. Entonces, el conflicto se da porque el juez tiene que decidir si aplica la ley anterior o la ley posterior en el tiempo, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es el principio general? Va a aplicar las leyes sustantivas que estaban vigentes cuando ocurrieron los hechos. Si el homicidio se causó aquí, cuando la pena es de 8 a 20 años y no aquí, cuando la pena es de 30 a 40 años, supongamos que ese fuera el caso, ¿cuál vamos a aplicar? Cuando se causó el homicidio. Si mato aquí, tengo de 8 a 20 y si mato aquí, tengo de 20 a 40, ¿verdad? Solo, y ese es el principio general, las leyes rigen las situaciones que ocurren bajo su vigencia. Ese es el principio general, vamos a ver qué dice ahí. Todos de acuerdo que es sustantivo, ¿verdad? A esta clase se las puse muy fácil. Y fíjense, pues, puede ser que las leyes se hayan endurecido. Aquí está de 8 a 20 y después es de 20 a 40. Pero eso es lo que toca, porque el Estado, en la evolución de las normas jurídicas, considero que este delito tenía muy poca pena y ahora le agregó. Si matan aquí, 8 a 20. Y si matan aquí y se declara culpable a la persona, le aplicará una pena de 20 a 40. La única excepción a esta regla es lo que se refiere a la retroactividad. Cuando esta norma es más benigna y entonces ahí, por mandato constitucional, se aplica retroactivamente. Si esta norma, esta era de 8 a 20 y ahora es de 5 a 10, aplicamos retroactivamente la norma más benigna. ¿Por qué? Porque la Constitución lo ordena. No porque nosotros querramos ni porque seamos compasivos y demás. La norma dice, bueno, si se cambió el delito para un hecho que estaba penado más grave, se cambió la pena, no se cambió el delito, perdón, se cambió la consecuencia de derecho. Para ese mismo hecho, pues aplique la norma más favorable. Como excepción a la norma general de que las leyes no tienen efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando favorezca el reo. Ley sustantiva. Todos de acuerdo, ¿verdad? Y la ley de la indemnización, la norma que establece que la indemnización es de un mes por año, cuando hay despido injustificado, ¿esa será sustantiva o será procesal? A ver qué me dicen todos. ¿Qué dicen todos? No, no aplica la ley más favorable al reo. Si la nueva es la más favorable, sí se puede aplicar retroactivamente. Si la nueva es más estricta, esa es la que se aplica, porque es la que está vigente. No sé si me explico. Érica aquí dice que la ley de la indemnización es procesal y Jesús dice que es sustantiva. Bueno, al final Jesús es sustantiva o es procesal, porque me dijo de las dos. Hay que definirse. ¿Qué pasa cuando no es benigno? ¿Se queda tal cual la primera sentencia? Sí, si condenaron a alguien, conforme a la ley anterior, que decía de 8 a 20, y después es de 20 a 40, obviamente no le vamos a aplicar retroactivamente la más severa. Se queda con los 8 a 20. Pero si cometió el delito, cuando ya es de 20 a 40 la pena, esa es la ley que le va a corresponder. No le vamos a aplicar la que era más benigna, porque esa ya está derogada. Le vamos a aplicar la ley que está vigente cuando se cometió el hecho. La excepción es que cuando esta es más benigna a esta, la aplicamos retroactivamente. Procesal porque dice cómo proceder en estos casos. No estoy de acuerdo. La indemnización es sustantiva. Si usted despide a un trabajador sin justificación, le tiene que pagar un mes por año. Eso es lo que dice la norma. La procesal sería, si un trabajador es despedido, ¿qué tiene que hacer para presentar su demanda? ¿Qué tiene que hacer el juez para darle trámite? ¿Qué tiene que hacer el demandado para defenderse? Esa es la norma procesal, esa es la receta. Entonces no es procesal. La indemnización es tan sustantiva como la del homicidio. Porque lo que estamos haciendo nosotros es una operación que se llama silogismo. Y se los voy a tratar de ejemplificar aquí a ver si lo miren. Se me terminó este marcador. Como ya no hemos ido a la facultad, no he recibido nuevos, pero voy a conseguir unos para poderles dar la clase en mejor forma. Y pizarra, también les digo que voy a conseguir uno. Aunque se vea al revés, pero es más práctico. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Aquí está. La actividad del juez consiste en que va a traer una ley sustantiva y la va a comparar con un caso concreto. Si un patrono despide a un trabajador sin causa justa, la consecuencia es pago de indemnización de un mes por año. En el presente caso, tenemos que comparar esa norma sustantiva al caso concreto que es fulano de tal fue despedido por agredir a un trabajador, a un compañero de trabajo. Procede o no procede aplicar esta norma al caso concreto. Esa es la norma sustantiva, la de indemnización o la del homicidio o la causal del divorcio. El caso concreto es que fulano de tal fue despedido porque agredió a un trabajador durante el desarrollo de las labores. Entonces, la consecuencia que tiene que sacar aquí el juez en la sentencia es procede o no procede indemnización. Entonces, esa operación de comparar la norma sustantiva con el caso concreto y llegar a una conclusión se hace a través de la ley procesal o la ley sustantiva o la ley instrumental. Y la ley procesal le dice en cada paso qué tiene que hacer el juez o las partes dentro del proceso para llegar a una conclusión válida. Cómo se representa la demanda, cuántos días de prueba, qué pruebas se pueden recibir, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se le va a dar la ley procesal, la norma procesal que le dice cuál es la conducta que tiene que, ya no todas las personas. Como juez, usted lo que tiene que hacer es esto y esto cuando le presenten la demanda o cuando le piden apertura a prueba o cuando le presenten un recurso o para escuchar a los testigos o para citar a los testigos, esto es lo que usted tiene que hacer. Es la norma que le dice qué regla de conducta tiene que seguir el juez y las partes durante el proceso para aplicar esa norma sustantiva a un caso concreto y llegar a una conclusión válida. Esa receta se llama norma procesal. El ingrediente es la norma sustantiva que yo estoy tratando de aplicar. La indemnización por despido, el divorcio por causal determinada o el homicidio. El caso concreto es cómo vamos a llegar a partir de las pruebas a determinar si lo despidieron, si agredió, si no agredió, etc. Si queda aprobado que agredió, entonces va a ser el despido injustificado, procede de indemnización. Hay otra norma que dice que es causal de despido justificado si se agrede a un trabajador, un compañero de trabajo. En el presente caso, se provoque, si bien fue despedido, el despido fue justo porque agredió al compañero de trabajo o no se provoque agredido al compañero de trabajo. Y en consecuencia, no procede a la indemnización o procede a la indemnización, dependiendo de lo que haya quedado aprobado. Pero, entonces, ¿dónde está la ley procesal aquí? Pues es todo lo que tenemos que hacer, el juez y las partes, para tramitar este proceso y llegar a una consecuencia válida. Esa es la sustantiva. El caso concreto, para comparar esta norma sustantiva con este caso concreto, llegar a una consecuencia, a una sentencia válida que se mantenga, yo uso la ley procesal. O adjetiva, o instrumental, o de forma que es así como se llama. Espero que eso les ayude a aclarar un poco el tema. ¿Qué dice Álvarez Mancilla al respecto? Álvarez Mancilla, en su página 75, y siguiente nos dice cómo distinguir una ley procesal de una ley sustantiva. Entonces nos dice, desde la perspectiva de la sentencia. ¿Cómo se distingue una norma procesal de una material? La material o de fondo, o sustantiva, y la procesal de forma, o adjetiva, o instrumental. Montero Aroca nos dice que tradicionalmente se vienen manejando dos criterios de distinción que pueden considerarse, entenderse como complementarios. Uno, desde la perspectiva de la sentencia. La norma material determina el contenido de la misma, en el sentido de si estima o no la pretensión ejercitada. Procedo o no procede el divorcio, procedo o no procede la indemnización, procedo o no procede la pena por el homicidio. Mientras que la norma procesal atiende la admisibilidad de la pretensión, regulando los actos que preceden a la sentencia y si esta procede o no entrar a resolver el tema de fondo planteado por la pretensión. O sea, lo que está diciendo aquí, en otras palabras, es que lo que se aplica en la sentencia es la norma sustantiva. Al final vamos a decir, bueno, procede o no procede, esa norma sustantiva respecto del caso concreto. Y el segundo, de modo complementario debe utilizarse el criterio de ámbito en que incide la consecuencia jurídica prevista en la norma. Si esa consecuencia delimita la conducta de los sujetos jurídicos fuera del proceso, porque el homicidio, el despido y los golpes o los malos tratos de la pareja que quiere divorciarse o que uno o los dos quiere divorciarse, ocurren fuera del proceso. Entonces esa es la ley sustantiva. Y se le reconocen a las personas derechos y se les imponen deberes. En ese caso la norma es material, cuando es fuera del proceso. Por el contrario, si la consecuencia jurídica atiende a la conducta de las personas en cuanto sujetos del proceso, tanto el juez como las partes o los terceros, y se refiere a actos procesales, tanto a la forma como a sus presupuestos, requisitos y efectos, la norma es procesal. Entonces aquí Erick Alfonso Álvarez Mancía nos da una excelente clasificación o forma de entender cuándo una norma es procesal. Si es el qué, estamos ante una norma sustantiva. Y si es el cómo, o la forma en que vamos a comparar esa norma sustantiva con un caso concreto y llegar a una conclusión, el cómo, entonces estamos, o qué tiene que hacer el juez, o cómo debe proceder el juez, cómo debe proceder la parte, cómo debe actuar el secretario, el abogado, el ministerio público dentro del proceso. Ese es el cómo, y ahí es ley procesal. Espero que esto les ayude a entender un poquito esa diferencia entre ley sustantiva y ley procesal, que es importante porque los efectos de las leyes procesales son de efecto inmediato, dice aquí, ¿verdad? En cambio, la ley sustantiva sigue rigiendo a las situaciones que cayeron dentro de su vigencia. Supongamos que esta es la ley anterior y esta es la ley posterior, y el juez tiene que escoger. No es lo mismo el efecto en cuanto a la ley sustantiva que en cuanto a la ley sustantiva anterior o a la ley procesal anterior y la ley posterior sustantiva y procesal. En otras palabras, si la persona dio muerte a la otra cuando la pena era de 8 a 20 años, esa va a ser la ley sustantiva que se le va a aplicar, porque no le podemos aplicar una ley posterior que dice que ahora la pena es de 20 a 40 porque le estaríamos haciendo una aplicación retroactiva. Obviamente, si la nueva ley sustantiva es más benigna, ahora la pena es de 5 a 10 y era de 8 a 20, entonces, como excepción, aquí aplicamos la ley sustantiva retroactivamente para este delito que le hubiera tocado de 8 a 20 porque la nueva es más benigna. Pero si la nueva ley sustantiva es más drástica, más severa, no procede la aplicación retroactiva. Tampoco procede la aplicación retroactiva, por ejemplo, cuando aquí no había la causal de malas miradas, por ejemplo. Y aquí sí, en la nueva ley dice, quien le eche malas miradas a su cónyuge tiene derecho a la otra parte a que se le declare su divorcio, si las malas miradas ocurrieron cuando no era causal de divorcio, no la podemos aplicar retroactivamente la ley. ¿Verdad? No sé si me voy a entender. Ahora, ¿qué pasa con la ley procesal? La ley procesal nos dice cómo debe tramitarse el divorcio. Supongamos que la ley procesal anterior decía que el procedimiento era por escrito. Y ahora dice que el juicio de divorcio se tramita en la vía oral. Cuando se produjeron la causal de divorcio o el homicidio o el despido, conforme a la ley sustantiva, esa es la ley que vamos a aplicar y que no podemos aplicar a la nueva retroactivamente. Pero, la ley procesal dice por ahí que es de efecto inmediato. Entonces, para discutir este divorcio por una causal que ocurrió bajo la vigencia de una ley anterior, aquí cambia la vigencia, ¿verdad? Esta es la ley anterior y esta es la ley posterior. Resulta que ahora los procesos se tramitan en la vía oral, por ejemplo, y antes se tramitaba en la vía escrita. Supongamos que la ley procesal cambió y antes decía que el proceso debe ser por escrito y ahora dice que debe ser oral. Se casaron aquí o, perdón, se causaron los malos tratos aquí cuando se procedía la ley procesal era que el juicio fuera escrito. Ahora se está planteando el divorcio cuando la ley dice que es oral el juicio. ¿Cuál de las dos procede? Procesal y cuál de las dos procede sustantiva. Aplicamos la ley que estaba vigente cuando ocurrieron los malos tratos. Los efectos de esos malos tratos van a estar regulados aquí. La ley procesal aplicable va a ser la de efecto inmediato. Desde que entre en vigor esta ley que dice que el juicio es oral, vamos a aplicar esa ley oral. ¿Dónde está ese fundamento derecho para que ustedes lo entiendan? Yo les he pedido que lean el artículo 36 en sus diferentes incisos de la ley del organismo judicial. El artículo 36 por ejemplo nos dice en el artículo el artículo 36 nos dice en el artículo K en todo acto o contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración exceptuándose las concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que resulten de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Se entiende incorporadas las leyes sustantivas que estaban vigentes cuando fue su celebración cuando se produjo el acto o contrato pero la ley procesal no está incluida no se aplica cuando ocurrió el hecho sino la que está vigente cuando se está juzgando. Por ejemplo en el M inciso M las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de las actuaciones judiciales es la ley procesal son las concernientes a la sustanciación y ritualidad de las actuaciones judiciales prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir pero los plazos que hubieran empezado bueno ese es el primer principio ¿verdad? La ley procesal es de efecto inmediato y entonces aquí nos vamos a enfrentar a tres situaciones que ahorita voy a platicarles pero voy a ver que hay unas preguntitas por ahí ¿qué pasó? Ah es que cerré la computadora enseña para hablarlos muy bien ahí está no eso tampoco ahí está vamos a ver cuál es la pregunta que hay por ahí ¿puede ser procesal? porque se necesita de las dos partes y terceros interesados ya habíamos dicho de la pregunta de Dani Villalta que qué pasa cuando no es más benigno ¿verdad? si el primer artículo decía que si el artículo que está vigente cuando se cometió el primer delito cuando se cometió el delito era de 8 a 20 años y después endurecen las penas y dice de 16 a 40 el doble y ya fue condenada la persona o cometió el delito cuando estaba vigente la ley que dice de los 8 a los 20 años es de la que le aplica no le vamos a aplicar una ley más severa porque eso sería ir contra la retroactividad la no retroactividad de la ley únicamente y se queda con sus 8 a 20 años ¿verdad? ahora si comete el delito cuando ya la pena es de ¿cómo es? de 16 a 40 años pues ahí le toca esa pena porque esa es la que aplica para ese momento la otra ya está derogada no le vamos a aplicar una ley derogada o derogada antes de que él cometiera el delito bueno ese es el primer punto todos dicen que es procesal pero yo necesitaría de las dos partes porque se necesitaría de las dos partes bueno espero que les haya quedado un poco más claro esto la ley sustantiva también se llama ley de fondo ley material ¿verdad? ley material sustantiva o de fondo y las leyes procesales son las de forma procesales instrumentales adjetivas sí adjetiva o de forma correcta adjetiva o de forma es la procesal sustantiva y de fondo aquí hay aquí está Cristian está un poco confundida porque dice material o de o de o confundido material o de forma no es lo mismo la material es una y la formal es otra la sustantiva la sustantiva es una la procesal es otra la 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 norma sustantiva y la norma adjetiva o la norma instrumental que sirve de instrumento para aplicación de la ley es de fondo de fondo y de forma bueno entonces que puede pasar aquí con la aplicación de la ley procesal en el tiempo primero que todo hay que aclarar que la ley procesal en principio es de efecto inmediato donde encontramos eso en el artículo 36 inciso m las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de las actuaciones judiciales prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir entonces estamos hoy y nos cambia la ley desde ese momento aplicamos la nueva ley era ley escrita el juicio era por escrito ahora lo vamos a poner por juicio oral aunque el hecho que estamos juzgando o aunque la norma sustantiva que vamos a aplicar va a ser la norma que estaba vigente cuando ocurrió el hecho el matrimonio la causal de divorcio el despido el el homicidio o la violación o la estafa lo que fuera esa va a ser la ley sustantiva que vamos a aplicar es el que el cómo vamos a usar la ley que está vigente de cómo se tramita un proceso cuando se inicia el proceso o cuando se está tramitando el proceso aunque se refiera a hechos ocurridos antes de la vigencia de la ley procesal ¿me entienden? la ley procesal fue derogada hay una nueva ley procesal la ley sustantiva también puede haber sido derogada hay una nueva ley sustantiva para no afectar eso de la retroactividad no podemos aplicar la nueva ley sustantiva a situaciones que ocurrieron antes de su vigencia sin embargo la procesal que nos dice cómo debe ser el trámite esa sí vamos a aplicar la que está vigente cuando estamos haciendo el trámite porque ahorita vamos a comenzar a juzgar por ejemplo entonces la ley procesal que es de efecto inmediato es la que tenemos que comenzar a regir supongamos que no hemos iniciado el proceso ya ocurrió el homicidio ¿qué ley usamos? la que estaba vigente la ley procesal vigente que estaba cuando se cometió el homicidio o la ley procesal que está nueva cuando se está iniciando el proceso vamos a usar la ley inicial nueva porque esa es la de efecto inmediato obviamente la ley que vamos a aplicar de materia sustantiva va a ser la ley que estaba vigente cuando se cometió el homicidio el despido o la causal de divorcio el divorcio lo vamos a tramitar conforme a la ley que está vigente cuando planteamos el divorcio cuando tramitamos el juicio por homicidio vamos a usar la ley procesal del juicio oral si era escrito antes y cuando tramitamos el despido el despido puede haber ocurrido aquí vamos a aplicar las consecuencias de ese despido pero para llegar a esa sentencia vamos a usar el trámite que está diciéndonos la ley nueva la ley vigente cuando se lleva a cabo el proceso entonces puede haber tres situaciones procesos por iniciarse cuando entre en vigencia la nueva ley procesal aplicamos la ley nueva inmediatamente procesal sustantiva la que está vigente cuando ocurrió el hecho salvo que la nueva ley sea penal y sea más benigna entonces aplicamos la ley como excepción la ley más benigna ese es el primer punto segundo si a medio proceso nos cambia la ley procesal estamos tramitando conforme a la ley anterior un proceso y en eso cambian el código procesal y tenemos que seguir con el nuevo así nos dice el el artículo 36 los prevalecen sobre las anteriores las leyes concernientes inciso M las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de las actuaciones judiciales prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deban empezar a regir y la excepción es los plazos que ya hubieran empezado a correr y las diligencias que ya estuvieran iniciadas se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación supongamos que abrimos a prueba un proceso que tiene 30 días conforme a la ley anterior el plazo de prueba de este proceso anterior era por 30 días y se abre a prueba pero a los 5 días de que se había abierto a prueba nos cambia la ley y dice ha entrado una nueva ley y esta ley dice que el plazo de prueba es de 20 días redujo el plazo entonces al quinto día cuántos días nos quedan nos quedarán si eran 30 conforme la ley anterior y ya corrieron 5 cuántos nos quedan aquí quiero una respuesta de ustedes o nos quedan 15 días porque la nueva ley dice que son 20 o nos quedan 25 días porque la ley anterior decía que eran 30 cuál es la solución y cuál es el fundamento legal para dejar a esa solución quién me da una respuesta con fundamento legal si no me la dan ahorita me la van a tener que dar en el examen entonces mejor prueben ahora ahorita es gratis me quedan me quedan 12 días 15 días nos quedan 15 días 15 días 15 dicen todos le damos para para ver eso el inciso M del artículo 36 a ver si están de acuerdo en esa solución porque lo que nos está diciendo el caso es que abrimos la prueba por 30 días la nueva ley nos dice que quedan que el plazo de prueba antes eran 30 y ahora son solo 20 pero el quinto día nos cambia la ley y nos dice ahora solo son 20 cuál es la solución cuántos días nos quedan de prueba 15 días porque es una norma procesal entonces no leyeron el artículo 36 o si si es inmediata la aplicación de la ley procesal y que dice el 36 inciso M todos están dejaron que quedan 15 días por qué 25 roxana explíquenos por qué 25 y no 15 o por qué 15 y no 25 pero por qué a mí no me interesa que me digan tanto el dato sino cómo llegaron a esa conclusión 20 dice Alejandro los 5 días que van y los 20 no 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 es la solución 15 días artículo 36 no son 30 por la retroactividad del reo miren pues conforme a la ley anterior yo abrí aquí a prueba y dije 30 días de plazo a los 5 días entra a vigor una nueva ley que dice que ya no son 30 días sino que son 20 días yo abrí aquí a prueba por 30 días corrido 5 días viene una nueva ley que dice ya no son 30 sino que ahora son 20 días de plazo cuántos días me queda para la prueba artículo 36 prevalece el proceso ¿qué proceso? porque ya está iniciado el proceso con la antigua ley el plazo ya está quedan 25 días ya que lo que se toma el plazo iniciado durante la vigencia de la ley anterior eso es lo que dice el artículo 36 las leyes procesales son de efecto inmediato y prevalecen sobre las anteriores pero los plazos que ya estuvieran corriendo o las diligencias que ya estuvieran ordenadas se rigen por la ley vigente al tiempo de su iniciación esto inició cuando estaba vigente la ley anterior de los 30 días y se tiene que terminar desde el periodo de 30 días con la ley vigente con la ley anterior nos quedan 25 días o sea hay que contar no quedan 25 días lo correcto es decir que quedan hay que contar los 30 días por los cuales se se aplicó ¿verdad? ¿por qué se regirán por la ley vigente entonces son 20? sí el principio general es que la ley procesal tiene efecto inmediato pero aquí hay una excepción porque usted tiene si ya comenzó a contar 30 días no lo va a reducir a 20 sino lo que usted tiene que hacer es terminar como lo ordenó comenzó el plazo durante la vigencia de la ley anterior termine el plazo conforme la vigencia de la ley anterior y de ahí en adelante ya usted va a tener que seguir aplicando usted va a tener que seguir aplicando la nueva ley a partir de que terminaron los 30 días que había ordenado se inició el plazo de los 30 días bajo la vigencia de la ley que decía que eran 30 días usted termina sus 30 días y a partir de eso ya puede comenzar a aplicar la nueva ley procesal no sé si les queda claro o los confundí más estudianlo lean el artículo 36 a profundidad el inciso M es la clave aquí lo tienen que estudiar y esa es la solución ya ordené una prueba de expertos en una forma pues se termina la prueba de expertos en esa forma a partir de que se termina y se rinde la prueba de expertos en esa forma ya se puede continuar el proceso con la ley procesal nueva pero ya terminando lo que estaba ordenado los plazos que habían comenzado a correr con la ley procesal anterior que fue derogada alguien me preguntaba que les dijera la diferencia entre extractividad entre ultraactividad extractividad y retroactividad extractividad es el concepto que abarca la retroactividad y la ultraactividad quiere decir que se sale de su vigencia normal la ley la retroactividad es que una ley posterior rige situaciones anteriores a su vigencia eso estaría prohibido en todos los casos salvo en materia penal cuando la nueva ley es más benigna cuando la nueva ley es más severa no se aplica retroactivamente porque sería perjudicar al reo solo es una excepción si yo aquí tenía una pena de cuando se cometió el hecho cuando se cometió el hecho tenía una pena de 8 a 20 y ahora tiene de 20 a 40 no voy a aplicar retroactivamente esa norma me quedo con los 8 a 20 y esa es su condena ahora si la nueva pena es más benigna ahora son de 5 a 10 entonces le aplico la más benigna con efecto retroactivo este homicidio le hubiera tocado de 8 a 20 pero como la nueva ley dice de 5 a 10 porque favorece al reo le aplico la ley más benigna ultraactividad lo contrario ultraactividad que yo sigo aplicando y es lo normal yo sigo aplicando esta norma que ya está derogada para regir todos los casos que cayeron durante su vigencia que ocurrieron durante su vigencia ¿verdad? entonces yo no voy a ya la ley está derogada pero se sigue aplicando para todas las situaciones que ocurrieron cuando la ley estaba vigente el otro caso que puede pasar es cuando ya el proceso se va a iniciar cuando ya perdón el proceso ya está terminado cuando entra en vigencia la nueva ley ya se terminó ya hay cosa juzgada ya la persona está cumpliendo pena de 30 años de prisión por un delito conforme a la ley anterior y resulta que entra en vigencia una nueva ley que dice que ese delito que tenía 30 años ahora tiene 20 normalmente ya no hay posibilidades de abrir el proceso conforme al artículo 211 de la constitución me confundió me confundió y más mi lixin todo claro dice Madeline y por qué se confundió díganos por qué si Josué pregunta que si esto de que de que se digamos si no se ha abierto a prueba pongámoslo así el proceso se abría a prueba por 30 días y la nueva ley dice que se abre a prueba por 20 días si no he abierto a prueba el proceso lo voy a abrir a prueba por cuántos días cuando entra en vigencia la nueva ley procesal pues lo voy a abrir a prueba por 20 días que es lo que me dice la nueva ley procesal que tiene efecto inmediato aparte la ley sustantiva que es la que me va a regir los efectos de los hechos contratos y actos que se han realizado antes de que entra en vigencia pero la ley procesal es de efecto inmediato entonces si la ley me venía diciendo que son 30 días pero yo no he abierto a prueba 30 días de prueba pero yo no he abierto a prueba y voy a abrir a prueba y entra en vigencia la nueva ley pues yo abro a prueba por 20 días que es lo que dice la nueva ley esta es la única excepción porque yo ya había abierto a prueba yo como juez ya había dicho bueno se les concedan las partes 30 días de prueba y el día 5 viene una nueva ley que dice ya no es de 30 días la prueba ahora es de 20 ¿cuántos me quedan? 15 25 30 10 20 ¿cuál? me quedan terminar de contar los 30 días que estaban ordenados porque eso es lo que dice el artículo 36 inciso M que las diligencias que ya están ordenadas y los plazos que ya comenzaron a correr se rigen por la ley vigente al momento de que se inició la diligencia o que se inició a correr el plazo pues por lo último que dice el inciso M los plazos son otra cosa no los plazos es lo que dice el inciso M quiere decir que si el proceso terminó y luego entra en vigencia y una nueva ley procesal se queda como fue resuelto eso sería el principio general ¿por qué? lean el artículo 211 de la constitución si pongamos a esta persona ya la condenaron de 8 a 20 años le pusieron 16 años y viene una nueva ley que dice que el homicidio ahora tiene de 20 a 60 años ¿qué le corresponde? ¿reabrir el proceso y aplicarle una pena mayor? no porque ya está fenecido el proceso artículo 211 de la constitución en ningún proceso habrá más de dos instancias y el magistrado juez que haya ejercido jurisdicción en alguna de ellas no podrá conocer en otra ni en casación en el mismo asunto sin incurrir en responsabilidad segundo párrafo ningún tribunal o autoridad puede conocer de procesos fenecidos terminados donde hay cosa juzgada salvo los casos y formas de revisión que determina la ley entonces me condenaron a esta persona a 16 años y viene una ley en donde ahora la pena es de 20 a 40 ¿se puede reabrir para aplicarle la ley más severa? no porque ya hay cosa juzgada si la norma queda igual puedo hacer si quedan los 8 a 20 años puedo hacer un nuevo juicio no porque ya hay cosa juzgada la única excepción es que cuando ya está condenado por un delito y viene una nueva ley que el delito le pone una pena más benigna más leve entonces ahí dice ahí que se puede como el artículo 15 dice que la ley no tiene efecto retroactivo salvo en materia penal cuando favorece al reo ahí si yo puedo reabrir y realmente no es reabrir el proceso porque el proceso del señor ya está condenado por homicidio o por asesinato o por estafa o por violación por lo que sea pero no estoy cambiando esa sentencia lo que estoy cambiando es que la estoy aplicando retroactivamente una ley más benigna y para ello voy a usar yo el recurso de revisión que está regulado en el código procesal penal que es lo que dice ahí el artículo 211 en el artículo 455 del código procesal penal que dice ya lo habíamos visto el otro día procederá a la revisión cuando nuevos hechos o elementos de prueba por sí solos o en conexión con los medios de prueba ya examinados sean idóneos para fundar la absolución del condenado o una condena menos grave por aplicación de otro precepto penal distinto al de la condena u otra decisión sobre una medida de seguridad o corrección esencialmente diversa de la anterior son motivos especiales de revisión y nos vamos al 1, 2, 3, 4, 5 y 6 la aplicación retroactiva de una ley penal más benigna que la aplicada en la sentencia o sea en la sentencia ya le pusieron 16 años pero el nuevo conforme a la nueva ley le tocan 10 bueno entonces ahí sí le pueden aplicar por recurso de revisión porque lo ordena la constitución una ley más benigna reducirle la pena esa sería la solución ahí ah ya comprendí muy bien cuál es el código de cuál es el código de classroom ay de qué de qué sección estamos hablando hay que se lo pasen los compañeros el de la sección C es H Y Z R 3 P D H de H H Humberto Y Z Z Z R de Roberto 3 P de papá D para la sección D el código de classroom es O de Oscar C de Carlos Y de yo 6 E de Edna 6 U de universidad ahí estamos excelente qué bueno que ya lo entendieron como ya son las 8 los dejo muchas gracias cualquier duda con mucho gusto por medio del correo y de Google Classroom muchas gracias